¿Estás listo? Naves y vehículos y además llegan los subcomponentes, estos nuevos módulos a la minería, así que si te gusta la minería presta mucha atención, así que ¿qué te parece si vemos este nuevo Insight juntos? ¡Vamos! ¡Dale! Comienzan diciéndonos que son muchas las ideas acerca de estas nuevas características que veremos en el parche 3.13, muchas de ellas debieron esperar porque bueno, la tecnología no estaba lista, hoy en día los desarrolladores pueden ir llevando adelante estos planes gracias a cómo va avanzando el desarrollo. En el próximo parche, o sea el parche 3.13, veremos 6 nuevas cuevas que como te dije vas a poder ingresar con naves y vehículos, y como detalle adicional solo vas a poder salir de ellas por esos medios. Quieren que el jugador sienta lo realmente grande que pueden ser estos entornos, además de esto quieren que tenga cierta libertad para poder explorar estos lugares. Han mejorado la iluminación y sus efectos en las entradas de estas cuevas, luego nos muestran cómo han logrado estas mejoras, con las cuales nos dicen que veremos mejor el lugar por donde ingresamos y podremos salir, descartando con esto que las cuevas tengan entradas y salidas diferentes. Agregaron diferentes objetos, tales como cajas u otros ítems, para que los jugadores puedan cubrirse ante un ataque desde la entrada de la cueva, dando con esto algo de vida al FPS en estos sitios. En otro orden de cosas nos hablaron de los subcomponentes de minería, si, nuevamente minería, dale con la minería, a ver como estoy de la minería, basta de minería, perdón, me tenía que desahogar. Bueno, si te gusta la minería y no te alcanzaba con andar cambiando componentes, cabezales, consumibles, ahora vas a tener que sumar los subcomponentes. Realmente será un minijuego dentro de otro juego, vas a tener mucho para entretenerte. Nos dicen que en la minería buscan que el jugador pueda personalizar su experiencia lo mayor posible, donde deba involucrarse aún más cambiando diferentes módulos. Han modificado la interfaz de minería nuevamente para mostrar los valores estadísticos de cada módulo. La diferencia entre estos módulos y los ya conocidos consumibles, es que a diferencia de los segundos, los módulos no deberemos ir a comprarlos a cada momento. Estos módulos tendrán diferentes potencias cada uno de ellos, algunos serán similares a los consumibles, pero estos nos advierten que tendrán un costo muy elevado. Cuando los desarrolladores terminen de trabajar con esto, se pondrán a hacerlo en lo que han llamado gadget. Nos dan un ejemplo acerca de estos gadget y nos dicen que, por ejemplo, si habría un asteroide que queremos minar, pero la potencia del láser que tenemos en la nave, en este caso la prospector, no es muy alta y no alcanza para fracturar, entonces deberemos salir de la nave, ir hasta el asteroide y colocar estos gadget, que en este caso, bueno, bajarían la resistencia del asteroide, pudiendo así fracturarlo con nuestro láser. Pero claro, allí nos advierten que al dejar la nave sola podrían surgir diferentes inconvenientes, como la aparición de piratas que nos podrían reventar la prospector, que en este caso, como vimos, fue la nave utilizada como ejemplo. Y luego de este insight corto como salto de Daimar Ayela, te cuento que, bueno, ya están los regalos para suscriptores del mes de marzo. Por un lado, para aquellos que tengan una suscripción de nivel centurión, van a recibir esta Venom Lighting Bolt de color verde, y aquellos de clase Imperator, esta Igniter Lighting Bolt de color naranja. Realmente esto está cada día más hornetizado, pensar que estas armas eran tan lindas. Bueno, la nave del mes para suscriptores será la Mercury Star Runner de la constructora Crusader Industries, y el paquete con descuento también para suscriptores será la Nomad de la constructora Consolidate Outland. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado y sobre todo, informado. Ya sabes qué es lo que se busca con esta serie de videos, y de ser así, ¿qué podés hacer? Sí, podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer, y si no estás suscripto o suscripta, ¿qué esperás? Dale, suscríbete, ayudanos, siempre vas a ser bienvenido o bienvenida. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales, también podés sumarte a nuestro Discord, vas a encontrar todo acá abajo en la descripción del video, y podés seguirnos en Twitch para, bueno, participar ahí de nuestros directos. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles una buena y muy, muy, muy gran vida a todos. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, cuídense, y si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.